Buenas tardes, amigos y contactos, quisiera pedirles por favor que me ayuden a compartir este video, quisiera que le llegara, o sea, alguien me puede ayudar para poder este que tengan conocimiento el secretario de Ciudad Pública, el licenciado Jafús, la jefa de gobierno, la licenciada Claudia Schombau, ya que, miren, yo trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicada en la calle de Liverpool 136, en la planta principal, en la dirección general de Comisión de Honor y Justicia. En noviembre del año pasado me contagié de COVID, este di aviso a mi trabajo, incluso aún sintiéndome mal, el primer día fui a trabajar, el siguiente día me presenté en mi clínica de liste, y este, me manejaron como un caso agudo, después a mi siguiente incapacidad, me mandaron, me pasaron como caso sospechoso de COVID, y después de mis resultados de laboratorio, salí positiva. La verdad es que la pasé súper mal, es una enfermedad que te desgasta mucho, incluso aún sigo con algunas secuelas, pero este, bueno, aún con eso, en mi trabajo querían que me presentara a laborar. Vía mensaje, WhatsApp, le informé a mi jefe, el subdirector, el licenciado Luis Antonio Sandoval Sandoval, y a mi jefe de departamento, el licenciado Jorge Núñez, los cuales me mencionaron que no se justificaban mis faltas y que aún así querían que me presentara. Por lo cual, eh, tuve que ingresar un, una queja a derechos humanos de la Secretaría de manera interna y en, eh, derechos humanos de la Ciudad de México, mismas que hasta el día de la fecha no he tenido respuesta de ninguna de las dos. Este, hace como veinte días, eh, mi mamá, eh, fue, empezó con algunos malestares y, eh, no, no las diagnosticaron como neumonía típica. Al día de la fecha todavía no se recupera, eh, así como otra familia que salió positivo con COVID. Eh, el doctor me extendió una nota médica misma que aquí se las presentó, eh, la cual fue entregada, en la cual dice que se hace constatar que la suscrita, eh, estuve en contacto con pacientes diagnosticados con neumonía típica y así como con un caso confirmado por lo anterior, eh, me sugerieron aislarme porque catorce días en casa. Esto como una medida de que yo no fuera portadora, eh, para mi centro de trabajo. Lo había comentado con mi jefe, eh, la verdad es que no se prestó para poder hablar con él y tuve que entregarla, esto el día dos de febrero del presente año. Eh, le dije que me presentaba siempre y cuando él corría con los riesgos por los contagios, ya que en mi trabajo ha habido muchos contagios, eh, también hace como veinte días hubo un fallecido de COVID, nunca hemos contado con sanitización, no tenemos normas de protección, no tenemos nada, porque pues algunas personas creen que esto no es cierto, ¿No? Este me dieron unos días, eh, casi obligados por las circunstancias, yo le mencionaba que este pues yo soy aparte la persona que cuida a mi mamá, este sin embargo, eh, bueno, se me estuvieron mandando mensajes que informara cómo estaba, este, yo les envié las recetas, hasta el día de la fecha no, no me la han dado de alta, sin embargo, este, su actitud ha sido de hostigamiento laboral desde el día de que yo presenté mi queja. Para empezar, me bloqueó del WhatsApp, de las llamadas, eh, tanto mi subdirector, el licenciado Luis Antonio Sandoval Sandoval, y mi jefe de departamento, el licenciado Jorge Núñez, este, soy a la única a la que le notifican sus guardias por escrito. Esto supuestamente para que no se me olviden, más bien es como, es como una medida de depresión, ¿No? Porque en algunas ocasiones se me ha dicho que quite mi queja, porque si no me va a ir mal, ¿No? Que me tengan las consecuencias, porque mi subdirector es familiar, desconozco si directo o indirecto, de mi director general, el licenciado Juan Ponce Amaya, entonces, pues, que tiene todo, todo el poder de su lado, ¿No? Eh, el día de hoy, eh, 22 de febrero del presente año, dos mil veintiuno, me enviaron un oficio en el cual querían que yo firmara de que me iban a reducir mi salario el cincuenta por ciento, yo me negué a firmarlo, este, sin embargo, desconozco cuáles sean las represalias que puedan tomar, ¿No? Eh, aún y cuando la jefa de gobierno dijo que estamos en un caso de pandemia, de vulnerabilidad, como que a ellos no les importa, ¿No? Sus comentarios son de, pues, si no te parece, te puede decir, eh, porque es mujer, tiene, tienen un problema, ya no sé si es personal, pero lo que sí es que estoy sufriendo de acoso laboral, eh, entonces, estoy solicitando el apoyo de la jefa de gobierno, del secretario, de alguna institución que me pueda ayudar por la discriminación que estoy sufriendo. Ahora, eh, es en el mejor de los escenarios, ¿No? Desconozco si vayan a tomar otra, otra tipo de presión para hacerme renunciar o para quitarme mi, mi trabajo, este, o incluso sobre mi integridad, no sé hasta dónde sean los alcances de estas personas, ¿No? Por eso es que, este, pues, solicito su apoyo, ¿No? Eh, todos los días, este, yo me presentaba a trabajar, tengo desde el dos mil nueve en esa secretaría, y en el dos mil diez me contrataron. Esto lo pueden checar, este, en mi, en mi expediente personal, no he tenido extrañamientos, no nada, es, he estado en otras dependencias, y he vuelto a esta. Esta es la primera administración en la que me pasa esto, cuando se supone que estamos en la cuarta transformación, y esto no debería de suceder. Sin embargo, pues, esta gente abusa de su poder, y hay un claro nepotismo marcado, ¿No? Entonces, si les pido, me apoyen, este, porque imagínense que me quiten mi salario el cincuenta por ciento, ¿No? Este, pues, es complicado, muy complicado, ¿No? Aparte que, en realidad, temo por lo, las consecuencias que, que, que pueda haber, o que otro tipo de cosas quieran hacerme, ¿No? Como si, este, si en realidad tuviera un puesto tan alto, cuando no es así, ¿No? Y como le repito, al día de la fecha, este, aún mi mamá no se ha recuperado, ¿No? Eh, está aquí conmigo, ella aún, este, utiliza oxígeno, eh, porque hay quienes en mi trabajo pensaron que, que esto era una broma, pues, no, desgraciadamente, no, ¿No? Y no se los deseo, ¿No? Solo, no me puedo explicar cómo personas supuestamente con licenciatura, y con estos grados de, supuestamente, conocimiento, tengan estas actitudes, ¿No? Por eso les pido que me ayuden a compartir mi video, este, miren, aquí está mi mamá, este es su, su oxígeno que está utilizando, eh, cuento con todos mis documentos, mis quejas, este, mis oficios, lo único que estoy solicitando ahora, pues, es el apoyo, ¿No? El apoyo para que me ayuden a, a, a que, este, alguien me ayude, ¿No? Porque ustedes saben que cuando hay gente con poder, este, pues, no sabemos las consecuencias que pueda haber, ¿No? Muchas gracias.